Evitar los obstáculos a través de Sittatapatra Vagavati Sittatapatra, tú y tus huestes de deidades, por tu poder y fortaleza, libres de obstrucción y por la fuerza de tus aspiraciones compasivas, te rogamos, colma estas oraciones nuestras. Haz que las enseñanzas del Buda florezcan y todos los seres logren la felicidad. Para nuestros benefactores y aquellos que nos rodean, que se eviten la tragedia y los desastres, que se disipen las señales ominosas en los sueños, que se evite cualquier mal augurio o circunstancia desfavorable, que se evite la malevolencia y el daño de enemigos y fuerzas hostiles, que se eviten los 84 malos augurios, que se eviten las 360 formas de sufrimiento cotidiano, que se eviten las 404 clases de enfermedades, que se eviten las 80.000 clases de fuerzas obstaculizadoras, que se eviten las 80.000 clases de muertes prematuras, que se evite el infortunio en el inicio, que se evite el infortunio persistente, que se eviten los conflictos fatales, que se evite el infortunio debido al maltrato de espíritus ancestrales, que se eviten las enfermedades de los hombres y de las mujeres, que se evite la pérdida de nuestros recursos, que se eviten las calamidades en la atmósfera, que se eviten las calamidades sobre la tierra, que se eviten los signos desfavorables en los cuadrantes y trigramas astrológicos, que se eviten los obstáculos astrológicos y las calamidades recurrentes. Explicaciones al texto Hay 101 enfermedades kármicas, 101 enfermedades de esta vida, 101 enfermedades causadas por espíritus malignos y dañinos, y 101 enfermedades superficiales. Alakzenka Rinpoche da el ejemplo de alguien cuyo hijo muere a una edad muy temprana. Es la primera vez que la tragedia ha golpeado y, si no se evita, puede convertirse en una tragedia persistente. Alakzenka Rinpoche da el ejemplo de un punto de la carretera propenso a accidentes donde muchas personas mueren. Esa es una calamidad recurrente.